¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que yo no cuento porque yo soy director de juego, ¿vale? Yo no voy a jugar como tal Las características siguen todas en 15 Sí, sí, es que eso no lo... O sea, he cambiado solamente uno Eso es lo que os he dicho, que luego después lo cambiaré Porque tengo que ir cambiándolo uno a uno Y se ve muy pequeñito y muy mal y me cuesta un huevo, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, sí que esto es un más dos Vamos, que básicamente que luego después lo cambio, ¿vale? Porque es que tengo que copiar y todo Ya que estaba en el baño No te preocupes, tío Espero que hayas apretado fuerte, bien De una forma coherente Vale, a ver si puedo tocar esto Joder, ¿veis? Es que en cuanto toco lo más mínimo me lo voy cargando, ¿vale? Entonces, esto luego después lo ajustaré Que es que es un coñazo moverlo así Entonces, nos quedaba mirar lo del adote No, lo del adote era en el caso de que utilizáramos las reglas del dnd4, ¿vale? Pero como estábamos utilizando las del dnd5 Te ha salido más rentable porque has podido sumar uno a todas tus características Así que estaba donedonete Y esto que pone aquí 18, tampoco 18, pero bueno Bueno, voy a pegarle el toquecete a Arcor Que creo que ya salió del baño A ver... A ver... Arcor Llamar A ver si está por aquí Da por hecho que voy a ser el santo... el Sheldon Cooper Vale, ¿te llega la llamada, tío? No te llega Yo le he dado a llamar, pero... No me sales como conectado A ver si te llega el tema Vale, ahora sí Ahora sí Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Espera que quito algo del directo Segundo entregante de la compañera del anillo Vamos a ello Bueno, a Arcor yo creo que ya lo conocéis, ¿vale? Sobra presentación, ¿vale? Tenéis por ahí también el canal suyo Ya sabéis que él sube Drakensan Pero está intentando salir del vicio Y subir otras cositas Así que podéis ver sus partidas de LoL En las que raguea todo lo que puede y un poco más Bueno Tremendas partidas, ¿no? Sí, pero tremendas, tremendas Madre mía Yo con Minecraft me relajo Me cago en su puta madre del creeper Yo sé que me relajo, madre Bueno, pues Vamos a ello Vamos con tu personaje Creo que La hoja de personaje Creo que ya no hace mucha falta Que la vaya enseñando, ¿vale? Porque más o menos ya sabéis de qué va esto Pero Si alguien necesita que le vaya enseñando la hoja Pues que me lo vaya diciendo Y lo voy enseñando, ¿vale? Que para eso está A ver Cargo los dados Por aquí Acuérdate Ábrete la hoja de personaje Y vamos al lío Mola porque ahora pone DJ Master Time Minion Y va a parecer que Que esto es una rave A lo Al rollo medieval A ver Yolvien Yolvien Sí, sí, sí Ya lo puedes poner ¿Le vas a poner Yolvien? ¿En serio, tío? No, hombre Estaría guapo, ¿eh? O sea ¿Catal? ¿Yolvien? ¿Yolvien? Ala Adjudicado Aparte que A ver Queda como nombre Como que parece que va en serio ¿Sabes? O sea, no A ver Espérate Voy a probar a ver si Soy capaz de mover esto Que no sé ni dónde está No sé ni dónde se me ha duplicado Esta Esta huella A ver Yolvien Vale Vale, cuando tú me digas Que lo tienes A ver Tiradas de Eran tiradas de 8, ¿no? Vamos a empezar primero Para que la gente sepa un poco La raza Y la clase Vale, pues yo voy a ser elfo Un elfo Vale A ver si me deja ponerlo Elfo de los bosques Vale Tío, os prometo que estoy intentando encontrar ¿Dónde coño está el nombre de De este segundo? Vale, por eso digo que esto Lo voy a hacer luego después en ¿Qué nombre de personaje le vas a poner al final? A Yolvien A Yolvien, ¿no? Ya está Perfecto A ver No lo veo en pantalla Ni dónde está, tío El duplicado este O sea que Luego después lo No sé dónde está No lo veo Luego lo coloco El tema ese Para que salgan ya todas las imágenes Y todo eso Así que sin problema Vale, entonces Vamos al rollo Vamos con el tema De los elfos Lo primero de todo Ahora para que la gente lo pueda ver Página 27 Y vamos a ello Vale Te ibas a hacer al final El de los bosques, ¿no? Sí Vale Entonces Vamos a hacer las tiradas ¿Vale? Así te lo puedes ir repartiendo ya Venga, a ver Dado de 8 Dado, sí No, dado de 8, no 4 dados de 6 Necesitas Venga Tiramos 4 por aquí Vale Llegamos discriminando De ahí Sería Ah Espera Que me va mal One moment One moment ¿Qué número ha salido, chicos? ¿Qué número ha salido? Venga, que va Ahora sí Vale Lo de arriba es un 6, ¿no? Sí, son 17 Joder, empezamos bien, ¿no? ¡Hombre! Sí, 17 A saco Vale Venga Primera característica 17 Bastante bien Venga Segundo Seis Cuatro Por aquí Bueno 8 11 Bueno No es muy potente Pero es de la tercera más baja Vale, a ver que apunto Vamos ahí Vale 13 Son 4 9 13 Sí 13 Esto Por aquí Madre mía Qué chasco 9 No, 9 no 10 10 porque se discrimina el 1 10 10 Con lo bien que me había salido esta mañana Con lo bien que me había salido esta mañana Sí, sí Esta mañana la verdad que te ha salido también potentilla Me quedan dos tiradas, ¿no? Dos tiradas, sí Vas por cuatro Agita ahí bien Sóplale a lotados, tío No veo uno ¿Tú ves el otro? No No Bueno, no lo veo ahí Pero lo puedo ver en el otro lado, ¿sabes? O sea, a ver 5 3 3 Vale Hostia 11 Pues a mí no, esa es 5 Vale 11 Pues bueno, 11 Madre mía, qué chasca Arriba Con lo bien que me había salido esta mañana Vamos a tener un... Aquí ven tus ojos de elfo No veo nada No veo nada puto No veo nada Vale, 12 Venga, 15 Bien, 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 tío A ver, no está mal Tú ten en cuenta que las tiradas genéricas Serían 15, 14, 13, 12, 10, 8 O sea que... A ver, vamos a ponerlo con inteligencia Serían 17 aquí Super a metralla Destreza aquí A mí me lo he contado esta mañana una mierda Y esta tarde... La verdad que las de esta mañana Lo que pasa es que me gustaba el personaje que te había salido Porque salió un personaje curiosete Sí En ese sentido A ver, voy a meter aquí el 10 Vale, a ver Antes de que te las asignes Ten en cuenta que como vas a utilizarlo del arco Una puntuación que es importante para ti es la destreza, ¿vale? Pero por ser elfo Una de las características que tienes es que la destreza se te aumenta en 2 Lo digo por si te quieres dejar Algunas de las características que tienes un poquito más flojas Que la vas a poder convertir en una característica superior Por ejemplo, la que tienes de 13 La vas a poder pasar a 15 Vale, lo digo para que lo sepa, ¿vale? Boat Masato Hi I'm from AtTwitch.com And for Natalie Your channel has bad position due to the small number of viewers We will be happy to help you with the promotion We have a lot of great features Like chat Gradual build-up Of viewers Who will promote you Boat Masato I'm not interested Thank you But I'm a bad channel Y ya está Vale, ya lo tienes Perfecto ¿Cómo te has repartido el tema? Pues mira, 17 en fuerza Lo voy a ir poniendo por aquí Para que la gente pueda ir viendo los bonificadores 17 11 en destreza 11 13 en constitución 15 en inteligencia 11 en sabiduría Sí Y 10 en carisma Vale Te has puesto mucho en inteligencia, ¿no? Sí Es que soy muy listo Vale Me parece bien Vale Entiendo que El más 2 de destreza Se lo vas a meter O sea, el más 2 Se lo tienes que meter en destreza No hay más ¿Qué coño? Me estaba armando ya aquí Vale, entonces se te queda en 13 Edad Aunque los elfos alcanzan la madre física Más o menos a la misma edad que los humanos La comprensión eficaz de la madre Va más allá del crecimiento físico Bueno Digamos que el adulto está alrededor Entre los 100 y los 750 ¿Cuál es? 115 115 Vale Apúntatelo en la segunda página Lo tienes Lo he dado Vale Valle inglés de Howard, ¿no? Madre mía Los de Howard Ni puta idea de hablar En comparación conmigo Yo a Harry Potter Le me daban en la boca Pues no es nada A ver Vale La velocidad base Es de 30 pies 30 pies Igual que todo subí Vale Luego después tenemos Pisiones de la oscuridad Que bueno Que básicamente puedes Con luz tenue Ves como si fuera Luz normal de día ¿Vale? Y en la oscuridad Como si fuera luz tenue O sea que Prácticamente puedes ver todo Lo único que en la oscuridad Solamente ves en tonos de gris No ves en color Ves como los perretes ¿Vale? Vale Ahora Sentidos agudos Te pones competencia En percepción ¿En qué competencia? Perfección Vale En percepción Te tienes que poner Te lo marcas ¿Vale? Ya sabes como eso Luego después Tienes ventaja En las tiras de salvación Contra encantamiento Y no puedes ser dormido Mediante la magia Esto apúntatelo como Como rasgos O como otras competencias ¿Vale? Para que te acuerdes de ello Porque si tienes que hacer Una tira de salvación Contra encantamiento Ya sabes que tiras dos dados En lugar de uno Y te quedas con la tirada mayor Vale Vale Ya está listo ¿Vale? Luego después tenemos Lo del tema Lo del trance No duermes ¿Vale? Los surfers no necesitan dormir En lugar de eso Meditan profundamente Permaneciendo semiconscientes Durante cuatro horas al día ¿Vale? Vale Pues un poco eso Y bueno Pues básicamente Obtienes el mismo beneficio Que si durmieras ocho horas Idiomas Ponte Común Y élfico Idiomas Vale ¿Y si es magia venenosa Y veneno son nifro ¿Se duerme o no? No Todo lo que sea Efectos de sueño Se supone que no le afectan ¿Vale? O sea A ver Aquí realmente lo que dice Es eso Que no puede ser dormido Mediante la magia Se entiende que un encantamiento Es algo mágico Entendida la magia Como un concepto En el que se incluye También la arboristería ¿Vale? O sea que si En un momento Das una poción del sueño Se entiende que debería De poder afectarle Se entiende ¿Vale? Porque es una persona Que no duerme de normal O sea la única forma Que tienen de Digamos De dormir Es ese trance O sea que no No es un sueño Como tal ¿Vale? Vamos como la vida real Más o menos ¿Vale? ¿Vale? Luego después Su raza ¿Cuál vas a A poner? ¿La delfo de los bosques? Elfo de los bosques Vale Pues entonces Tu puntuación en sabiduría Se aumenta en uno Sabiduría en uno A ver Si se lleva un golpe en la cabeza No está dormida Está inconsciente Es diferente ¿Vale? O sea Entre dormir y la inconsciencia Hay un punto Vale Competente con espada larga Y espada corta Arco largo Y arco corto Vale Vale La velocidad base Que hemos puesto de 30 En el caso de los elfos de los bosques Sube a 35 A ver Espera, 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 espera Aquí Y que soy un canal Con poco Me cago en Reviento Al bot ese Pues no voy a tocarme los cojones A un bot Hijo de puta Que tienes poca gente Te reviento Bot de mierda O sea Te voy a reconfigurar el código Y te voy a poner a hacer palomita Cabrón de mierda Vale ¿Que me habías dicho de 35? Sí De 30 a 35 La velocidad base ¿Y qué pasa si no voy a decir las reglas Del Dungeons & Dragons? Que mato gente Soy una persona muy agradable Como director de juego Cuando las cosas no van como quiero Pues la gente muere Es como la vida ¿Vale? Y lo último que te queda Para ver el tema Lo de la máscara de la espesura ¿Vale? Que esto Bueno, pues los que estéis acostumbrados A World of Warcraft Pues ya sabéis de qué va esto O sea, básicamente Si se queda quieto Pues se camufla entre las sombras ¿Vale? Ya bien sea Con un follaje Con una lluvia fuerte La nieve que cae Niebla Y otros fenómenos naturales ¿Vale? Vale Sí Básicamente es eso O sea Si la gente no hace lo que quiero Pues me pongo un poco rollo Kira ¿Vale? Empiezo a escribir así En mi cuaderno Yo cojo el cuaderno Empiezo así a anotar Y muere gente Es una maravilla En ese sentido Vale Ya tenemos Todo lo que es el tema De la raza Ya hemos elegido también La subraza Nos vamos a la clase ¿Vale? Clase explorador ¿No? Era la tuya Sí Venga Vamos a ello Explorador Bueno Tenemos por aquí Enemigo predilecto Y explorador de lo natural ¿Vale? Que son las dos básicas tuyas Igual que teníamos antes Ángel con lo del toque divino Y La otra Que no me acuerdo El mismo se llama ¿Vale? Pues en el caso del explorador Tiene enemigo predilecto Y explorador de lo natural ¿En qué consiste eso? Ya lo vamos a hacer Sobre la marcha ¿Vale? Porque vamos haciéndolo ya de una Lo del tema del enemigo predilecto Es que tiene que elegir Digamos En su recorrido Durante ese tiempo Que ha estado explorando Hay un enemigo Con el que Digamos que está enciscado ¿Vale? Puede coger uno De entre los grandes Digamos que son Estos de aquí Que son el tema De las aberraciones Bestias celestiales Constructo Dragones elementales Tal O bien puede coger Dos De las razas de humanoides ¿Vale? Bien sea Mismamente los propios humanos Nulls Orcos Goblins Etcétera ¿Qué cogemos? Yo me quedo con los gigantes Como antes Vale Con los gigantes Perfecto Dale por ahí Entonces Ya tenemos lo del tema este Recordatorio ¿Vale? Ya sabes que tienes ventaja En las razas de sabiduría Por supervivencia Para rastrear a los enemigos Pre-electos ¿Vale? O sea Tirarías dos dados Y te quedarías con el más alto Luego después también Eliges un idioma A tu elección Que hablen tus enemigos Pre-electos Si es que efectivamente Hablan ¿Vale? En el caso de los gigantes Creo que es el enano El que hablan Lo podemos mirar en un momento ¿Vale? Pero creo que lo tienes que escoger 161 Para el tema de Los gigantes ¿Dónde coño he estado? Gigantes Gigante Hablan Hablantes típicos Ogros Gigantes Y escritura Enano ¿Vale? Lo que pasa es que el ogro Como tal no aparece como Como idioma Así que ponte Simplemente como Como que hablas enano También ¿Vale? Vale Dado que se supone que Que Te basas en su escritura ¿Vale? No es lo que hablan Porque entendemos que no hablan Vale Volvemos al tema Otra vez De Lo del Explorador Ahora sí Vale Ya tenemos eso Ahora Lo del explorador De lo natural Esto es básicamente Una ventaja que tiene En un terreno en concreto ¿Con cuál te ibas a quedar? Me iba a quedar Con el Montañas Ah sí Montañas Igual que antes sí Montañas Vale Perfecto Esto básicamente Lo que hace Es que en un momento dado Todo lo que es el grupo Incluido las partidas Que haga el solo Su personaje No se ve Obstaculizado Por la dificultad Del terreno Y no se puede perder En él ¿Vale? Esto afecta a todo el grupo Porque se entiende Que el grupo Puede seguirle a él En un momento dado Y no deberían de perderse ¿Vale? Lo cual no quiere decir Que en un momento dado No pueda putearlo Siempre que no intervenga La magia ¿Vale? Es decir Que no sea que se hayan perdido Por culpa de un hechizo De confusión O cualquier historia Esta ¿Vale? Luego después Aparte Se puede mover sigilosamente A velocidad normal Dentro de ese terreno Pero siempre que viajes solo ¿Vale? Y luego después Si está buscando comida En un momento dado Puede obtener hasta el doble alimento De lo que encontraría normalmente ¿Vale? Yo quiero ver el gameplay No te preocupes Llegará En principio Si tengo suerte Y puedo hacer entre estos dos días Las hojas de personaje El miércoles Tenemos ya la primera partida ¿Vale? Si no Pues tendrá que ser el jueves O algo Un poquito más tarde ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ya tenemos esto Entonces Por el tema este Ya no tienes nada más Ya te has subido las características Ya hemos subido todo Pasamos entonces Si quieres Hacemos ya luego el trasfondo Y así no lo dejamos hecho ¿Vale? Vale ¿Qué trasfondo ibas a coger? Ah Iba a coger El El de ermitaño Habíamos dicho ¿No? Si ermitaño Lo que habíamos elegido antes Vale Sigues con esta idea ¿No? Si, si Vale, bien Pues entonces Como ermitaño Te tienes que poner competencia Con habilidades de medicina y religión Medicina Vale, religión Por aquí Hostia Te has dejado la oreja ahí Pero bastante bien Vale, medicina y religión No Que esta medicina Por ahí Que se ha dormido con los pendientes Y se los ha clavado La vida ¿Vale? Vale Ahora Competencia con herramientas De kit de herboristería Que ya sabes que luego después Tienen también el kit de herboristería O sea que Te lo pones como competente Y aparte Ya sabes que en equipo Te tienes que poner que también tienes el kit El bolistería Los dos Vale, esto por aquí Hombre, a Jesús se lo está diciendo con cariño What Masato Me ha escrito También Me ha escrito en privado Hi I'm happy With my streamings Thanks a lot But I do it For my people And not for money Toma Me comes el nardo Harry Potter Vale Eh, venga Listo, preparado Bien, entonces ahora En equipo Te tienes que poner Lo del rollo de pergamino Lleno de notas De tus estudios o plegarias A ver, aquí abajo Que esto básicamente Es como Como las notas que ha hecho Durante todo este tiempo Que ha estado metido En reclusión, ¿vale? En el que ha estado ahí Dándole vueltas a su cabecita Y bueno, pues Se supone que lleva Como unas notas Se puede considerar un poco Como si fuera Digamos El diario De De Los hermanos De Sobrenatural, ¿vale? O sea, de Sam Eden Winchester Entonces es como un poco El diario de los Winchester En el que en un momento dado Es posible que a lo mejor Tenga alguna información Sobre algo en concreto Que sea importante Para la misión ahí, ¿vale? La frazada de invierno Frazada de invierno Muda de ropa común Muda de ropa común Kitter boristería Y las cinco monedas de oro La bolsita esa Que dijimos Tal vez no te va la mochila Cache la madre Eh, no Eso Ahora es por lo eliges Ahora es cuando Cuando te vienen Los temas Para elegir el kit El explorador Y todo eso Vale, vamos a ver Eh, dado de ocho Para ver Por qué te fuiste A la vida de reclusión Eh, dado de ocho Por aquí ¿Cuál es el máximo peso? Lo hago un poco Más a ojo que otra cosa, ¿vale? Porque si nos tenemos Ocho Ocho Era un peregrino En busca de una persona Lugar o reliquia De importancia espiritual Vaya Vale, entonces lo puedes poner Como peregrino Simplemente que estabas Eh, buscando algo Luego después ya hablaré contigo Sobre lo que puede ser eso No lo quiero decir en voz alta, ¿vale? Porque lo vamos a dejar dentro De lo que es la La idea del personaje Para que tengan Para que tengan también Identidad Fuera de lo que es el juego, ¿vale? Vale Vale Eh, entonces Ahora vamos con Eh, los Eh, los Ideales Ah, bueno, espérate Eh, este que has cogido Un segundo, un segundo Un segundo Vale, que esto es Sin concreto Dentro del ermitaño Podría ser vida de reclusión O descubrimiento Vale Pero habíamos dicho Esta mañana no Habíamos dicho vida de reclusión Reclusión Me echan de todos lados Vale, vale Lo habíamos escogido así Vale, entonces ahora Ya sigamos con Con los ermitaños Vale, con los rasgos De personalidad Empezamos con un dado de 8 Buscaba el One Piece Sí, tío Estaba ahí a ver si Si se encontraba con Luffy Y se encontró con Metralla Un 3 Vale, el líder de mi comunidad Tenía algo sabio que decir Sobre todos los temas Y estoy deseoso De compartir su sabiduría ¿Vale? Se supone que pertenecías A una comunidad De estudiosos Y eres como una Como una especie De enviado De De ese mensaje Pero que al mismo tiempo Pues te fuiste A encerrarte Por ahí en En las montañas Para poder encontrar La reliquia O lo que fuera Que te habían encomendado Vale Vale Dado de 6 Para el ideal Dado de 6 Por ahí 6 A ver No sé cómo está cayendo eso Vale, 6 Autoconocimiento Si te conoces a ti mismo No hay nada más que conocer Esto es como lo de la paja Es igual Como uno se conoce a sí mismo No te conoce a nadie Ese giro de muñeca Vale, entonces Vale, pues entonces Con el autoconocimiento Puedes coger cualquier alineamiento ¿Vale? Lo que tú quieras Que creo que esta mañana Habías cogido Bueno Caótico O algo así ¿Puede ser? Creo que era ¿Dónde estaban? Madre mía, tío Cuando estaba hablando Estaba haciendo la hoja De personaje Con Arcor Y me estaba haciendo La comida, ¿vale? He puesto la pizza Como cuestión de 5 minutos No ha llegado a estar más Y se me ha quemado Entera A chicharrar A chicharrar, tío Me voy a tirar Toda la puta tarde Bebiendo agua De la mierda Del calcinao Que me he comido Por pizza Qué horror Hasta que consiga apagar Estas cenizas Que tengo dentro De mi ser Verás tú Tenía que haberle hecho Una foto Y haberla subido A Twitter A ver si distinguíais Había cogido Maligno Vale, pues Esa misma Si quieres Porque quería Llevar algo de eso También Vale Pues vamos con el vínculo Y el defecto Otro dado de 6 Para el vínculo Y otro para el defecto Dado de 6 5 Y 5 Por el culo te lo han brocho A ver 5 para vínculos Aquello que descubrí Saliera a la luz Traería la ruina Al mundo ¿Vale? Te toca lo mismo Esta mañana De hecho Tiene sentido Tiene sentido Porque se supone Que en un momento dado Eres un elfo Que pertenecías A una comunidad De eruditos Te fuiste de allí Para refugiarte Mientras que estabas Buscando aquello De lo que Digamos Hablaba tu maestro Y mientras que Lo estás buscando Sabes que eso Que quieres encontrar Si saliera a la luz Provocaría el fin del mundo ¿Vale? Vale No quiero 5 para el culo Te la hinco Las rimas son mías El streaming es mío Lo que me sale Apunta al nabo Vale Y ahora el defecto ¿Qué te había salido en defecto? 5 5 también Podría arriesgar mucho Para descubrir un poco De conocimiento perdido ¿Vale? O sea en un momento dado Es posible que te encuentres Ante una situación De riesgo En plan Por ejemplo Como le pasaba a Indiana Jones En la última cruzada Que era salvar al Grial O salvar a la tía Y bueno Pues O sea que Yo arriesgo Y me traigo Y sale por patas ¿No? Tócate la nariz Sí, sí Va a ser buena No, yo quiero ir Y el otro Yo no Yo no Yo no Y se oye por ahí Ya lo dejo Como se llama metralla Y ya está Vale Pues con esto Tenemos ya Todo lo que es la parte También del Transfondon Vamos a la parte De tu equipamiento Básico Vamos otra vez A la página 100 Vale Para las camas Sí Vamos a ver Todo eso Que no lo hemos puesto Vale Vamos a ver Por aquí Tenemos puntos de golpe Ya sabes Que es un dado de 10 Más el modificador De constitución Así que Apúntate para ir Los puntos de De golpe Y encontrará Thanos Dijo a Katar Sí Sí Va a ser cachondo El tema ese Cuando los vean Acción a estos Con los personajes Que les están saliendo Vale Pues serán 13 Vale Pues 13 13 son tus puntos De golpe totales Vale Y el dado de golpe Ya sabes que es Un dado de 10 7 No pero ese Ese es tal cual O sea Ese se queda tal cual Eso sería en el caso Por ejemplo De la subida de nivel Que ya sabes Que puedes sumar La mitad más 1 Del dado O bien La tirada del dado Más 1 Vale Bueno más el modificador De constitución Perdón Entonces ahora competencias Tienes competencia Con armadura ligera Armadura media Y escudos Estamos Estamos Sí Vale Vale Digo A ver si me he ido yo A otra clase Armadura ligera Armadura media Y escudos Sí Sería armadura media Bueno Espera Ay Dios Qué bonito Esto no está Vale Esto básicamente Armadura ligera Son telas Armadura media Son cueros Vale Que es un poco Con las que eres competente En un momento Te pones una cota de mallas Pues no vas a ser competente Con ella Vas a ir más incómodo Vas a perder Bonificadores Etcétera Vale Armas simples Y marciales Correcto De armas Herramientas Ninguna La tirada de salvación Márcate fuerza Y destreza Vale Sí Van a ser peleas Al estilo Zoro y Sanji Estáis dos Tú espérate A que estén los otros tres Que tengo ganas yo De ver al draconido Que va a venir En un rato Fuerza ¿Dónde estás? En las tiradas de salvación Ya, ya, ya Vale, ya está A ver Que lo voy a hacer a este Que se meta al directo Vale Para poder hacerle ahora la hoja Vale Habilidades Tienes que escoger tres Entre atletismo Investigación Naturaleza Percepción Perspicacia Sigilo Supervivencia Y trato con animales Sigilo Lo tienes en la pantalla O sea que Sigilo, sigilo Vale Esa una Te faltan dos más Y trato con animales Y otra más La que había antes De esta Y trato con animales Supervivencia Sí Sigilo, supervivencia Y trato con animales Vale, perfecto Pues esas tres Son las que elegí antes También Perfecto Pues con esas Serás competente Ahora Equipo Cota de escamas O armadura de cuero Cota de escamas Aunque lleve penalización Me da lo mismo Perfecto No, pero la cota de escamas Entra dentro de la Armadura media Vale Ahora Dos espadas cortas O dos armas simples Corpo a cuerpo Dos espadas cortas Vale Equipo de saqueador O equipo de explorador De exploreador Exploreador Explorador Que mal rollo Se va a meter un chute Para quitarse La cocaína Vía hipotálamo Te va a venir bien Para quitarse El dolor de cabeza Un arco largo Y un carcaj Con 20 flechas Vale Pues ya Ya lo tenemos Entonces Con esto Tenemos Digamos Tu equipamiento básico Vamos a ver Entonces Ese equipo Dentro de las armaduras No me acuerdo exactamente Cuánto era Lo que Lo que tenía Pero creo que era 14 Puede ser A ver La armadura Tengo A ver La clase de armadura Para la cota de escamas 14 Más la destreza ¿Cuánto tiene La constitución? La inteligencia Por destreza Yo es que cuando has puesto Tanto en inteligencia Me he quedado un poco En plan de bueno No sé Sí, bueno Pero me quería Pasar de listo Sí, la cambiamos Cambiate una por otra Así que te va a venir mejor Pero ten en cuenta Espera, espera, espera Espera No No Espérate Porque la destreza La tienes modificada O sea Tú en destreza Tienes dos puntos menos Tenías 11 Te vas a quedar Con la inteligencia Con 11 Y en destreza Tendrás que pasar Mira Te digo Como va la cosa A fuerza Va a los 17 ¿Vale? Que serían 18 ahora Sí Destreza le metemos el 13 Constitución le metemos 15 Luego A inteligencia Le metemos 11 Sabiduría 11 Y carisma 10 Se quedaría así Vale Acuérdate Acuérdate lo que te he dicho Que la destreza Tienes un bonificador De un más 2 O sea que tu tirada Cuando la hiciste Son dos menos De lo que tienes ahora mismo Dos menos Claro Porque tienes dos Por ser elfo Dos más de destreza O sea que la tirada Que tú tienes O sea Ahora mismo ¿Cuánto tienes en destreza? En destreza tengo Más uno No Pero de De característica base Ah 13 13 Pues esos 13 eran 11 Mmm Si puedo cambiarlo Por la fuerza A ver Un segundito Voy a coger tu hoja De Un segundito Lo pongo aquí Para que lo veáis También el resto ¿Vale? Y así Entendáis de lo que Estamos hablando ¿Vale? Porque a lo mejor Así de cabeza Nos aclaramos Lo que lo Lo estamos haciendo ¿Vale? A ver Tú ahora mismo En tu hoja de personaje Tienes que tener 17 En fuerza Y tenías 13 en destreza Que eran 11 Bueno 17 Que son 18 Con la subida 18 en fuerza ¿Vale? Porque la has subido Un punto ¿No? Claro Vale Entonces Destreza Tenías 11 De base Vale Y te lo hemos subido A 13 Con el más 2 Del Con el más 2 Del personaje Por ser elfo ¿Vale? Constitución Yo aquí tengo 13 Constitución Lo cambió por el 15 Lo has cambiado Por el 15 Que el 15 Es el que tenías En inteligencia Correcto ¿Cuánto se te queda De inteligencia? Inteligencia Se me queda En 12 Más 1 12 Vale Sabiduría Sabiduría 11 Y carisma 10 Sabiduría 11 Y carisma 10 Espérate Espérate Porque el 12 más 1 No es 12 más 1 Es 11 Y arriba va 14 A ver Porque en destreza Tenía más 1 Y en fuerza Tenía más 1 ¿Vale? Sí Entonces era el 13 Más 1 14 Porque tenía 11 11 10 13 15 17 Sí Esas son las tiras Que saca al principio Por eso entonces Al subir uno en destreza Y uno en fuerza El 17 Y el 13 El 15 Que se me queda igual Y luego 11 11 Y 10 Vale O sea inteligencia 11 11 11 Y 10 Vale Vale ya está Apañado entonces eso Vale Ahora sí Ahora sí 18 13 15 11 11 10 Ya está Vale Venga Vamos a ello Entonces ahora Una vez que tenemos El tema este Clase de armadura Cota de escamas Que serían los 14 Más el bonificador de destreza Que hemos dicho que era más 1 Pues 15 Vale Ya sabes que tienes Desventaja en sigilo Con el tema de La cota de escamas Y pasamos al tema De lo de las armas Las armas Era Un dado de 6 La espada Vale Que como llevabas 2 Dijimos que eran 2 dados de 6 Pero siempre teniendo en cuenta Que ataques con las 2 Al mismo tiempo O sea que Si en un momento dado Atacas con Con una sola Sería un dado de 6 Solamente de daño Vale Vale Nos venimos para acá Y por aquí tenemos ya El tema de Por un lado Las espadas Corta Vale Que serían estas Un dado de 6 Cortante Como son 2 Dos dados de 6 Que más tenías Tenías también El arco El arco largo El arco largo Y el carcaj Vale El arco largo Que es un dado de 8 Perforantes Y el carcaj Que simplemente Para poder llevar las flechas Con 20 flechas Creo que tenías de inicio Si pero eran 20 inicio Y me parece que salían 500 o 600 Era Si bueno Eso es lo que dice Lo que hemos hablado O sea Es que eso es como Llevar un cubo Directamente de flechas Me parece una burrada Para que no me vamos a engañar O sea Te imagínate ahí al pavo Y de pronto ahí Con el cubo a la espalda En plan de Aquí estoy yo Que vengo al combate Una cosita Dime Ángel A ver que me comenta Vale Entonces tenemos las dos espadas Tenemos el arco Y con eso tienes ya Todo lo que son de armas ¿No? Con eso hemos terminado Si Pero que si Pues Nos vamos a la 196 Y vemos el tema Del equipo inicial ¿Vale? El equipo inicial Como equipo de explorador Es esto ¿Vale? Una mochila Un saco de dormir Mi armadura No escala Con la bonificación de fuerza No 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 escala La armadura Es la armadura Y luego después Lo que se le suma En todo caso Es el bonificador En el caso De que lo necesites Pero No es para la No es para la armadura Es para el ataque El ataque En un momento dado Cuando tú haces un ataque Sí que le tienes que sumar Tu bonificador de competencia Y tu bonificador de características Pero para lo que es Vale Mochila Saco de dormir Mochila Saco de dormir Equipo de cocina Y esquero Banana Y me falta la bota esa ¿No? El odre La pieza en torchas No lo está viendo en pantalla ¿Vale? Porque lo he quitado Pero es esto Vale Listo Ahora Cuando terminemos con esto Porque José no No me contesta ¿Vale? Entonces Haremos dos hojas hoy Y ahora después Nos pondremos a jugar Otra cosilla Probablemente ¿Vale? Para que lo sepáis Porque la cota de maya Es 16 ¿No tendría que sumarle Más 3? No La cota de maya Tiene su clase armadura Que es su clase armadura A base ¿Vale? Ya está O sea La clase armadura Es la que La que tiene En este caso concreto La cota esta Te lo marca Que lo podéis ver por aquí ¿Vale? Un segundito Que vuelvo para atrás Para que lo podáis ver En la armadura Un segundito Me voy directo Entre la página Y terminamos antes ¿Vale? Las armaduras que están En la 186 Aquí en concreto Marca que Para esta armadura ¿Vale? Para la cota de escamas Son 14 más la destreza ¿Vale? O sea Te lo marca Digamos La propia característica Mientras que Por ejemplo Para la cota de mayas Etcétera No se suma nada Sino que ya se entiende Como que ya tiene esa base No me preguntes ¿Por qué? ¿Vale? Porque para mis cuentas No tiene mucho sentido Desde el punto de vista De que entonces Puedes llegar al punto De que la cota de escamas Proteja más que una cota de mayas O lo mismo Incluso ¿Vale? No tiene mucho sentido Teniendo en cuenta Que aquí a efectos prácticos Es prácticamente lo mismo Pero que incluso La cota de mayas Te sale más cara No lo sé ¿Vale? Hay momentos En los que habrá que verlo Principalmente Con las características Que tenga cada uno Para ver Que es lo que les sale Más rentable Si llevar una cota de escamas O una cota de mayas Y también sobre todo Lo del tema De la competencia Que eso sí es importante Prosigamos Estábamos con el equipo inicial ¿Vale? El kit de herboristería Ya te lo pusiste O sea que eso lo tenemos ya Del equipo de explorador Ya te lo has puesto todo ¿No? Las diez antorchas Las raciones para diez días El odre Y la cuerda ¿No? Si Vale Perfecto Y ya por aquí Tenemos lo del kit de herboristería Que simplemente Pues es eso Lo que hemos hablado esta mañana Las tijeras podadoras El mortero Y el almiré ¿Vale? Vale Bien Pues por aquí Lo tenemos todo En principio Creo que no nos hemos dejado nada Nos faltaría un poco Pura piel Pero eso Eso es lo que Lo que te iba a decir Que eso Lo podemos poner en un momento ¿Vale? Porque no es No es nada del otro mundo Porque Un elfo Pues va a ser Ya te digo ya a ti Ojos azules Rubio Y de apellido Legolas A ver A ver ¿Dónde está esto? Rajos Elficos Tatatata Nombres Elficos Elfo de los bosques A ver Por aquí La piel de los Elfo de los bosques Tiende a un tono Cobrizo A veces con trazas de verde Su cabello tiene Al castaño Y al negro Pero ocasionalmente Rubio o cobrizo Y sus ojos son verdes Marrones O color avellana Ponte lo que te parezca Pelo rubio Vale Vale De hecho preparado Vale Pues ya está Pues con esto hemos terminado Bastante rápido Pues venga Vamos a guardar Perfecto Bueno pues Y que sus ojos Cambien de colores Cada uno Dos Eso estaría bien Pero sería Sería por medio De la magia Eso o lentillas Vale Pues Creo que lo tenemos Todo Nos faltaría Bueno Si acaso La altura y pesos Vale Que esto Es un poco Es un dato aproximativo Pero bueno Que lo tenemos por aquí Que no lo hemos puesto Tampoco antes para Ángel Pero bueno Así ya lo puede ver Él también por ahí Altura base Serían Estos son 4 pulgadas No 4 pulgadas No 4 pies Y 8 pulgadas Vale Que esto Es un poco El máximo Y el modificador De peso Se puede hacer Con el cálculo Este también Con dos dados De 10 Y sumarlo Y ya está Lo que salga Pero vamos Para el fo de los bosques Serían 4 pies Y 6 pulgadas Vale ¿Lo quieres hacer aleatorio? ¿Lo quieres? Serían 2 de 10 A ver Espera un segundo A ver como lo calculo Esto por ejemplo Como una tica Tiene una altura De 4 pies Y 8 pulgadas Más 2 de 10 pulgadas Ah vale No Esto es un adicional Vale Entonces Tendrías que hacer Tira 2 a 2 de 10 2 de 10 13 13 Vale Pues entonces Le tendrías que añadir Sería Los 4 con 6 Que sería la base Más 13 pulgadas O sea 4 con 18 ¿No? Sería esto 4 pies Y 18 pulgadas Entiendo que sería esto Vale He crecido un poco O esto va con Espérate Espérate No 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 tío Cada 10 Es un pie más O sea 5 5 pies Y 2 pulgadas Creo que son Vale Esto si que luego Después lo miramos ¿Vale? Porque como no me entero Yo con el tema este De los pies Las pulgadas Y toda la puta mierda Esta Vale Que hay que estudiar ¿Vale? Ahora después lo miramos A ver si sale Algún personaje gordo Tío Me lo haría Que salga Un elfo gordaco Ahí tío Me lo haría un huevo Te lo imaginas Ahí Corriendo por los bosques Voy a subirme A esta rama La rama toma por culo Hay que ir Correr Te sueltan ahí Montaña abajo ¿Sabes? Soy compatible Con la montaña Tirad Ahí va el elfo Ahí va el elfo Ya ves tío Molaría bastante Tío Que hubiera Una de esas Vale Pues Pues esto está Vale chicos Vamos a dejar por aquí El directo Del rol Vale Porque con esto Tenemos ya hechas Las dos hojas De personaje José No me contesta O no sé Que es de él Tío Que está en la calle Pues a ver que le follen Así es claro No ha llegado todavía Ala Vamos al lío Nos vemos Mañana Yo creo Bueno Ahora voy a hacer Otro directillo Que me pondré Con el Grey Jar Keeper De Tranquileo ¿Vale? Y luego después Mañana nos pondremos Con las hojas De personaje Que quedan A ver si el miércoles Podemos jugar la partida Si no consigo Que todo el mundo Haga la hoja De personaje En estos dos días ¿Vale? Pues tendré que dejarlo Del tema de la partida Para la semana que viene Y ya está No pasa nada Así que Termino este directo Pero empezamos otro ¿Vale? Lo que pasa que esto Lo quiero dividir En dos partes Porque quiero Tener por un lado Lo que es la parte de rol Y lo otro Así que Muchas gracias Arcor Tío Nada hombre Y gracias a ti también Metralla Y nada Voy a sacar la esparrilla ¿Vale? Tardo 10 minutillos Y vengo Y hacemos directillo ¿Vale? Así que Venga nos vemos Chao Un saludo Chao